Ya ha llegado la Navidad al Centro de Mayores, un inicio de las fiestas navideñas que se ha realizado con el encendido de las luces del Belén y el árbol. Esta iniciativa es antigua, nuestros talleres relativos a envejecimiento activo llevamos muchos años con ellos, a excepción del periodo COVID, como todos sabéis, y de nuevo este año en septiembre se inició otra vez. La decoración ha corrido a cargo de los alumnos de Punto y Croche, quienes se han encargado de realizar los adornos del árbol. Como somos tantas alumnas, cada una ha hecho una cosita o dos o tres y al final se ha conseguido esta cosa tan fantástica. No nos ha costado mucho alumnos mucho tiempo ni mucho trabajo porque tengo una alumna fabulosa y nos hemos hecho en 20 días. Iniciativas que además de dar inicio a las fiestas también sirven para que nuestros mayores luchen contra la soledad. Nos reímos, nos contamos nuestras cosas, algunas veces merendamos y la verdad que esto nos da la vida a los que estamos solas. Una bienvenida navideña a la que han asistido el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y la consejera de Servicios Sociales, Dunia Mohamed. Creo que este árbol que acabamos de encender es el mejor símbolo de lo que aquí ocurre, porque aquí lo que se da fundamentalmente es un aprecio extraordinario y una dedicación verdaderamente admirable a la relación humana. Y de esta forma el centro de mayores da por comenzada la Navidad.